Número 70.570 Quiero una canción especial aquí con mi hijo de España y sus amigas los vecinos Y ustedes como a pa, a, pa, a Ahí mi güero Oiga, aquí, eso, ahora si, ahí mantenga la vida Mi Wilfido me la gana con su baile de perrito Mi Wilfido me la gana con su baile de perrito Yo les canto mis canciones, que canto con mis hijitos Yo les traigo mis canciones, que canto con mis hijitos Yo a ti me toco el piano, la pa, o el saxofón Yo a ti me toco el piano, la pa, o el saxofón La palima con sus compas, chazo con su tambor La palima con sus compas, chazo con su tambor Para que gocen las muchachas 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 ¡Para que gocen las muchachas, para que gocen las muchachas!